mis amores, estoy hablando bajito, buenas tardes porque Alejandro está tratando, tratando de dormir ahora voy a abrir la puerta que llegó una amiguita mía y por eso es que me ven arreglada y vestida ya son casi cuatro y pico, casi cinco creo y ahora vamos a ir un momentico juntas a ver una muestecita ahora lo malo de sequillo este es que se echó todo para atrás con el clase de aire, que hace? a ver, no, exacto ya hay mangú ya estoy ahí para mangú, dice yo no puedo abrir ay esto está, falta seis hola hola mi amiguita hola hola ah mira ya también tienes aquí, a mí se me había olvidado, ahora lo malo es que a este se me va a estropear todos con el aire mois qué lindo say ya qué lindo te has visto estropear ¡Gracias! Aquí ya estamos y vamos a ir un momentico a la tienda de Ingrid a comprar las cositas de maquillaje que necesito regalarles a las muchachas. Ya compré las cositas que quería y ahora mi amiguita también. Me dale la tarjeta para que tenga descuento también. Ella está ahora también eligiendo algunas cositas. Ay, pero en según una sola mano no puedo. Estoy mirando aquí que tienen un montón de... De, ¿cómo se dice? Por ejemplo, esto. Obviamente lo utilizarían como bronceador, pero para mí estaría muy bien. Y al igual que estos de acá para acceder a lo que es el corrector, pero veo que tienen brillito. Por allí estuve mirando otros que están más bonitos. Ahora miren estos iluminadores. ¡Ay, qué lindo! Bueno, ahí estoy tratando de coger poquito. Pero miren este qué lindo. Ese sí me gusta muchísimo. Está bien, bien bonito. Ahora estamos metidas aquí que ella quiere comprar pre-base. Se compró esa la otra vez, según dice, y que le fue bien. Vamos a irme por allí. Esto tienen aquí, es más boche. Obvio, no hay base para mi tono de piel. Ahí como pueden ver, eso es lo más oscuro creo, la que hay. Y ya. Wow, esto no lo había visto. Parece que es una marca nueva de brochas que tienen aquí. Se ven muy, muy bonitas. Tienen incluso para difuminar esa que está ahí abajo. Se ven muy, muy bonitas. Sí, sí, esta marca es nueva. De hecho, ahí lo dice. Número uno, ya está en la tienda. Aquí tiene la marca esta de macadamia. No lo puedo creer, está bien cara. Con su escopeta, sobre todo el tratamiento, cuesta bastante. No lo puedo creer. Aquí tienen la marca Origins. Mentira, pero cierto. Yo compré lo que fue esta mascarilla. No sé si se acuerdan que se la enseñé hace rato. Al igual que esta en Polonia. Pero ya aquí la tienen. Miren, tienen un montonete de cosas. Qué rico huele. Mi amiguita me dio un perfume a oler ahora. Están trayendo mucha buena cosa para acá, para Rusia. Porque ahora estoy mirando que también venden la marca Organics. Los otros días la vi en el metro. Pero aquí no la había visto. Bueno, para acá. Que no tiene mucha variedad. Pero bueno, sobre todo el de biotin y colágeno, que es muy bueno. Y el de coco y el de argan. Están. Eso es para las cejas. Qué chulo. No se quita. No caes chorales. No se quita. Está bien, muy bueno eso. Fruta. Y ahí, aquí está. Arriba de los perfumes. Se huele bien rico. A ver. ¿Para acá sí que voy? No, huele bien rico. Bien suavecito, así fresco. Y lo tienen a un 40% de descuento. Salimos de ahí. Simplemente, a ver. Y tenían todos los perfumes que a mí me gustan. Como por ejemplo, la vida es bella. Bongo así creo que se llama. Está súper rico, súper dulce. Y ahora, mirándolo. Me eché un poquito. Porque salí de la casilla y no me eché ni perfume. Ando con la vida desolorida. Pero bueno, nada. Déjeme que no se me caiga esta brochita. Porque a cada rato se me cae. Y la otra. No subí para el segundo piso. Porque al cumpleaños que voy mañana. Y se lo voy a regalar a la muchacha. Trabaja aquí en el segundo piso. Y entonces está como único esconderla. No sé, para que no se dé cuenta. Pero bueno, vamos a dar un poco de vuelta más por aquí. Digo a la mamita. ¿En qué tú vienes? ¿En zapato bajito o en tacón? Se me en tacón y yo. Ok. Entendí en mensaje. Ella anda en busca de un pantalón que sea la cintura y ancho. Ese va bien. Está bien buena la tela. Bien gruesa. Bien gruesa. En reconstrucción y ya la abrieron. Aquí entramos ahora a la tiendecita esa. Que es donde trabaja la amiguita mía. Y tuve que esconder las cosas de maquillaje en la cartera. Y doblar la bolsita amarilla también para que no la vean. Entonces se sorprendieron mucho a ver. Porque están las dos trabajando. Bueno, ustedes la conocen. Pero ya mañana. Como es el cumpleaños de una de ellas. Y vamos para allá. Pero va a hacerlo fuera de la ciudad. Por una cosa tranquila en la casa. Pero ella vive fuera, fuera de la ciudad. ¿Por qué ves? Así que quiero aquí al explicarlo. ¿Por qué sé? ¿Por qué? Así que bueno. No voy a morir. Porque ahora sí les muestro mejor mi outfit. O mi atuendo. Es este huevito que me lo mandó. Creo que una página ya ni me acuerdo. Y se los enseñé en un video. Está súper cómodo y súper fresquito. Es una amiguita buscando zapatos para el trabajo. Puro zapato negro. Y bien raro. No me gusta nada. Miren. Puro zapato así. Aquí estamos mirando las botas que ahora la tienen en una rebaja increíble. Dice mi amiguita que se compró aquellas que son iguales. Lo único que aquellas tienen el tacón un poquito más bajito. Están bien bonitas. Miren. Así. Están bien chulas. Lo único que... Ajá. Se puede comprar ahora porque tienen buenas rebajas. Que ando yo sentada. Porque ella está mirando más zapatos. Que quien necesita y se comparte zapatos para el trabajo. Y los zapatos siempre tienen que ser con tacón y negro. Y sobre todo o así cerrado. O como se dice. O con cuñita. Habían unos bien chulos. Con un taconcito. Miren. Así. De este tamaño. Pero bien bien bonito. Vamos en busca de helado. Este es un lugar donde dice que es el mejor helado de la ciudad. ¿Verdad? Ay. Pero aquí lo que estoy mirando. Tengo deseos de estos chocolates. Sé que el chocolate es frío. Porque los helados que venden son gigantes. ¿Qué va? Eso yo no me lo como sola. Eso hay que venir en familia. Y una copa de esas súper, súper grandota. Son muy, muy grandes. Pero son súper ricos. Así que tengo ganas de tomar algo. Creo que voy a pedir un chocolatico a ver qué tal está. Miren qué cosa más grandota. Wow. Es de chocolate. Con cosita de esa crema por encima. Está pero está súper grande. Wow. Y bien frío. Qué rico. Y seguimos nosotras dando vueltas. Pero ya me voy ya. Ya llamé al taxi. Y ahí veo que se me corrió un poquito el labial comiendo helado. Ay. Se me quedó aquí esto. Te coge y te marte. Ay. Y entonces ya ya metes. Se está esperando simplemente a que me llaman para acá para salir. Y aquí estoy en mi casita. Mis amores. Acaven. Y de llegar ahora está Nicolás haciéndome un besito. Y Alejandritu. Y Alejandritu me extrañó según él. Y por poquito se pone a llorar ahora que me vio que llegué. Porque dice que donde yo andaba metida que me extrañó. Ay gatito. Nada. Déjame guardar esto. Mis amores. ¿Cómo están? Estoy hablando un poquito bajito porque Alejandritu está dormido. Aunque siempre se queda dormido primero en el cuarto de nosotros. Y yo después lo paso para acá. Yo siempre estoy aquí con la luz encendida trabajando en la computadora. Ay. Ya son 11 y 40. Estaba aquí tremendo rato. Publicando dos videos. Uno en cada canal. Y entonces todavía no les había hecho la miniatura. Y yo me fui para acá y se me olvidó. Y eso es una de las cosas que me demoro a hacer últimamente. Porque bueno. Ahora tengo otro formato y otra manera de poderla hacer mejor. Sobre todo en el canal de Biesa. Y no la tenía hecha. Entonces bueno. Ya los publiqué. Les mandé sus saluditos como siempre por Instagram. Y todo. Y nada. Yo ahora voy a ver qué le pongo. Qué ropita busco para Alejandritu mañana ponerle. Porque se va conmigo. Hoy estaba llorando cuando llegué. Llorando no. Estaba llorando no. Llegué en el taxi. Y estaba en la portería. Ahí en la reja. La vecina estaba hablando con él. Y yo desde lejos lo veía así que estaba riéndose y gozando con la vecina. Nada más que llegué en el taxi. Y me oyó que yo me bajé. Y empezó. Ay mami. Yo te extrañé mucho. Mami. ¿Dónde tú estás? Me dio un sentimiento. Mami. ¿Dónde tú estabas? Yo le preguntaba a mi papá. ¿Dónde tú estabas? Y tú no estabas en la casa. Y te estaba buscando. Y yo empezó a llorar. Me dio un abrazo. Así como si no me hubiera visto hace 100 años. Ay no. Me dio una cosa así. Ay no Alejandrito. Entonces nada. Ahora voy a buscarle la ropita que lo voy a poner mañana. Primero voy a ver cómo estará el tiempo. Pero para donde nosotros vamos va a ser zona de playa. Así que sí o sí. Para allá seguro va a ser aire y eso. Así que voy a ver qué le pongo. Y también llevarle ropita cálida. Y ropita para si hace frío. Por sí o por no. Y yo también. Porque se va conmigo. Porque voy a estar allá. Desde por la mañana. Creo que sí. Desde por la mañana. Hasta allá por la tarde. Así que bueno nada. Hasta aquí el día de hoy. No sé si el videíto quedó largo o no. Porque la verdad yo no pensaba bloguear. Había quedado con mi amiguita. Pero después por la mañana. Ella me llamó. Que si no sabía por fin si podía ir o no. Y yo ya no estaba. Estaba así como ya no. Yo tampoco ya tengo ganas de ir. Y de un momento a otro me llama y me dice. Ok dale vamos. Es que no la había visto desde hace mucho tiempo. No la veía. Porque ella trabaja bastante. Y los fines de semana. Casi nunca hace nada. Entonces. Aprovechar ahora que estaba de una semana de vacaciones. Entonces me dice. Si dale si puedo. Entonces. Ok espérate. Dame un tiempo para arreglarme. Y entonces salimos un rato. Estuvimos por allí. Y ya también se estaba comprando. Que se los esmaltes y todo eso. En la tienda de Inglis. Y bueno así. Caminamos bastante por todo el mall. Nos sentamos ahí. Y pasamos una tarde bonita. Así que nada. Ya no las canso más. Miren como tengo este labial. Me ha durado muchísimo para comer lo que fue helado. Y todo eso. Y tenerlo tantas horas puestas. Pero se fue un poquito. Nada más lo que es esta zona de aquí. Está bastante bien. Nada. Les mando muchos besitos. Espero que estén muy bien. Muy bien. Y las quiero muchísimo. Nos vemos en un próximo video. pero no. No.